Acababa de nacer mi hermano Rafa y mi madre volvía del hospital. Entonces cuando vuelve del hospital, habla, ella cuenta una historia de una conversación con una vecina. Y la vecina le pregunta, un poco descarada y mal educada, ¿no? Le pregunta, pero me han dicho que tu hijo es mongólico, ¿sí o no? Y entonces mi madre le dice, pues si tú lo dices será, si tú lo dices será, para mí no es, para mí es mi hijo. Yo me paro en esas palabras y vuelvo a sacarle el sentido, que tiene un sentido que quizás no es del todo consciente, pero que está completamente inserto en ese lenguaje. Mi madre le está diciendo, si tú lo dices, será. No será si no lo dices, claro. Porque la discapacidad no es una cuestión biológica, no es algo físico, sino que es una cuestión social y cultural. Entonces, claro, si tú lo dices será, significa que esa concepción que tú tienes de la discapacidad, la vas a hacer, la estás construyendo. Y estás convirtiendo a mi hijo, en este caso a su hijo, lo estaba convirtiendo en una cosa que era un síndrome. Entonces mi madre, ella le responde con mucha sabiduría, con sabiduría natural, le responde, para mí no, para mí es mi hijo. Existe, para mí, una gran esperanza en reelaborar nuestras formas de pensar, sentir y actuar, escuchando profundamente. Mi debilidad son las madres, pero las madres, los padres, los hermanos, las familias, han construido su conocimiento sobre su familiar desde el amor, desde una relación directa con la persona. Y los profesionales lo que hacemos ha sido como implantar un modelo que está hecho y que es genérico, y lo hemos implantado en la persona. Tiene síndrome de Down, luego actúa de esta manera. Tiene parálisis cerebral, luego sabemos cómo se comporta. En la familia se aprende desde el conocimiento, porque lo otro es desde el prejuicio, el conocimiento directo con la persona. Si los profesionales escuchásemos de verdad qué nos dicen esos familiares, podríamos construir un saber bien diferente, un saber pedagógico. Esos familiares nos podrían decir otras formas de pensar esa realidad que seguro que orientaban de una manera muy diferente las instituciones. La realidad es una construcción social. La realidad de la discapacidad también lo es. Entonces, cuando estamos hablando, cuando estamos comunicándonos unos con otros, estamos construyendo esa realidad. Y en las instituciones se construye realidad. Hay todo un saber construido, un saber profesional, que viene del conocimiento médico y que se ha implantado en la escuela. Ese conocimiento médico tiene un sentido evidente en la medicina. Pero al trasplantarlo al terreno pedagógico, lo que se ha hecho ha sido convertir todo aquello que era médico, todo aquello que era biológico, ha servido como argumento de segregación y de exclusión. Porque lo que hemos hecho es, si no aprendes, un problema de esa persona. Pero ya los estudios que hemos ido elaborando desde otras áreas de conocimiento nos han mostrado que no es así. Que la discapacidad no está dentro de un cuerpo, sino que está al menos entre dos cuerpos. Está en la relación entre dos personas al menos. Es difícil ver diferencias, digo diferencias en desequilibrio entre dos personas cuando hemos entendido que tiene la misma humanidad una persona que otra. Pero dentro de todo de cómo hemos ido montando esta idea de discapacidad está toda una ideología que tenemos incrustada todos y todas a través de la cual pensamos que dentro de esa persona no hay del todo una persona. Como que le robamos la parte de esa humanidad porque no tiene visión o porque tiene sordera o porque su cabeza no funciona como la mía. Entonces eso nos permite desde una posición de poder decir ahí adentro no hay lo mismo que aquí adentro. Cuando somos capaces de pensar que ahí adentro hay lo mismo que aquí adentro las relaciones cambian. Y al cambiar las relaciones lo que cambia es la discapacidad que es una relación, una forma de relación, claro.